Llega información Cristian Colina, escuche bien que le llegó Alianza Lima estaría pensando muy seriamente en renovar a Cecilio Waterman delantero panameño, hombre de selección ya Alianza Lima está encantada están enamorados del gran inicio goleador de Cecilio Waterman más allá de caer y de para ellos, para algunos colegas y demás de morfarse, de comerse una clarísima en el clásico frente a universitario pero fuentes de entero crédito de mucho peso desde Perú me indican que la renovación estaría trabajándose y que a partir de junio se sentarían ambas partes directiva de la Alianza, agentes del futbolista el propio futbolista ha dado el ok y me hablan de una renovación escúchelo bien, de una renovación con el equipo segundón segundón de la liga peruana punta y pelota mentira no ¡Gracias! ¡Gracias!